La idea fundamental es esa, no de preparar nada, que la cosa salga bien improvisada. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo que estabas en esto de la música? Bueno, yo soy estudiante de música de la Universidad Católica, y bueno, prácticamente hace nueve años más o menos que yo me dedico a componer, digamos, canciones. Lo diferente, digamos, lo interesante es que es de una temática cristiana, digamos. ¿Cómo se refiere a la letra? ¿Y esto te ha dado la oportunidad, digamos, por la línea musical que tú tienes, de participar en festivales, de esa índole, de mostrar tu creación con facilidad? Mira, en realidad nosotros nos movemos bastante a nivel universitario, en colegios, en sedes comunitarias, bueno, en iglesias. Y compartimos, digamos, esto diferente que la gente de repente le hace bien escuchar algo que mueva, digamos, otra fibra del interior de las personas, ¿no? Por lo general la música que se da de carácter religioso, por decirlo así, abarca siempre, digamos, el ritmo rock. ¿Se da mucho? ¿Por qué? ¿No puede ser como una balada, a lo mejor, o algo más? Bueno, justamente mi estilo es de onda balada, ¿ya? Me gusta mucho también poner algo latinoamericano, algo de jazz, y más que nada es la onda balada. Perfecto. ¿Influencia de algún artista, a lo mejor, que haya sido importante para la creación tuya? En realidad no, soy bien particular para mi creación, y bueno, si se parece a algo, yo creo que debe ser alguna coincidencia. No, y te lo pregunto porque siempre los artistas, digamos, parten en una etapa, en un comienzo, como recopilando algo de quien más les gusta en cuanto a la música o la letra, ¿me entiendes? Claro. Entonces, a eso he ido la pregunta. ¿Cuáles son los planes tuyos en esto, de este tipo de música, de esta línea musical? Bueno, ahora queremos presentar un concierto el próximo sábado 26, a las 20 horas, aquí en Bustamante 60, grabar un nuevo cassette, justamente, digamos, dentro del año, y bueno, y seguir en esto, y compartirlo. Ahora, ¿qué te iba a decir yo? ¿Existe la posibilidad, se hacen festivales a menudo este tipo de música, sí? Sí, Marcelino. Bastante porque, mira, es una oportunidad que Tomás tiene ahora este sábado de mostrar su música. Hay muchos, como Tomás, hay muchos otros cantantes, ¿cierto?, cantautores, músicos de vanguardia, sobre todo, que queremos dar una respuesta y hacer un poco de música contingente a lo que está sucediendo ahora en nuestro país. Presentar una nueva, una palabra fresca, que es la palabra de Jesucristo para todos los jóvenes. Hay muchos grupos, distintos estilos, pasando por el pop, por el rock pesado, incluso canto nuevo, o incluso música clásica, también hay, o sea, hay para todos los gustos, como tú puedes ver, hay muchos planes a futuro, y pensamos que toda la gente que está escuchando también tiene la posibilidad de poder escuchar buena música, no específicamente religiosa ni mística, sino que algo actual, algo ahora palpable. ¿Tú cantas solo? ¿O te acompaña algún grupo, algún guitarrista, en fin? Bueno, yo soy el que canto, digamos, canto solo, pero me acompañan cinco músicos más, tenemos batería, flauta traversa, zampoña, tumbadora, piano acústico, guitarra acústica también, guitarra eléctrica, en algunos temas, digamos. En cuanto a grabaciones, ¿es difícil a lo mejor que hacer una autoproducción de este tipo de música, o que un sello determinado se llegara a interesar por una línea musical a la de ustedes? ¿Existe la posibilidad de estar en planes de hacer eso a lo mejor, o...? Bueno, ahora recién se están levantando, digamos, sellos grabadores cristianos, y están moviendo a este lado. Bueno, también es posible, digamos, hacerlo con otro tipo de sellos, ¿no? En realidad yo no me he movido tanto en ese aspecto, digamos. Perfecto, don Víctor, yo les voy a hacer llegar la cassette, el primero... Venga usted mismo, Carlos, para acá, pues venga, si no hay problema acá. Es que partimos así como muy a la rápida. ¿El primer tema? El primer tema. Ya, el primer tema de ese lado, don Víctor. Gracias. ¿Qué te iba a decir yo? Bueno, y por lo general, ¿cuántos grupos hay de esta línea musical? ¿Tienen la... Sí. ¿Se le va a usted de compartir con otros amigos que...? Mira, hace unos tres años, dos años y medio más o menos, se formó una agrupación que se llama FAMUC, que en un tiempo fue bien conocida, que era una agrupación de músicos cristianos. Y se agrupó y se hizo un concierto a beneficio de niños neoprénicos, por ejemplo, para ayudar a la demás gente. Y aproximadamente, yo hacía, a grandes rasgos, te puedo decir, que hay unos entre 15 y 20 grupos, digamos, de vanguardia a un nivel más o menos aceptable. Eso es lo que te puedo contar. En cuanto a la música, hay muchas líneas diferentes, en las letras, en lo musical, la influencia, el ritmo afro, en fin. Pero lo de ustedes es totalmente diferente a lo que nosotros entregamos a diario. Pero, ¿pretende llegar a un sitial a lo mejor tan bien ubicado como está el canto popular o como está cualquier otro grupo rock? ¿Pretenden no hacerlo comparar con otro grupo, sino que mantener un sitial alto y a lo mejor hacerlo notar? Por supuesto, nosotros creemos que cuando uno conoce a Jesucristo, uno empieza a vivir una etapa, una vida realmente distinta. Y eso te lleva a rescatar las artes, la música, todo el talento, rescatarlo y santificarlo para que otra gente venga al conocimiento de la verdad. O sea, no estamos haciendo proselitismo, que se llame, sino que solamente queremos proclamar una verdad que es actual, que es Jesucristo. Eso es lo que es un propósito, en realidad. Por lo demás, son muy bonitas las canciones. Yo he tenido oportunidad de escuchar a otros grupos y a otros solistas. ¿El recital de ustedes cuándo es? ¿O el recital, perdón? Es mañana, sábado. O sea, perdón. Pasado mañana. O sea, mañana, sábado, a las 8 de la noche, en Bustamante, número 60. Ya. En la plaza y tal, en el metro raquedano. ¿Qué es lo que hay ahí específicamente? Esa es una iglesia que se llama Primera Iglesia de Alianza Misionera, Alianza Cristiana Misionera. Perfecto. ¿Y tiene algún costo la entrada para...? Sí, un valor mínimo, que es un apoyo a Tomás y al Ministerio de él, que son 200 pesos. Ajá. Pero, para los amigos de la Radio Umbral, digamos, pueden quedar todos invitados. El que pueda cooperar lo hace, en el fondo. Nosotros no vivimos de esto, sino para tratar de, digamos, solventar los gastos del concierto mismo. De todas maneras. ¿Va acompañado el recital solamente tú o hay otro grupo invitado o hay alguien que te haga la presentación o una cosa así? Aquí, bueno, mi amigo aquí va a hacer la presentación y vamos a ir nosotros de una hora y cuarto, más o menos, al concierto. ¿Tú también integras algún grupo musical? Yo canto el grupo Metamorfosis, que en este momento estamos tratando de... Ah, Metamorfosis lo escuchamos. Sí, sí. Sí, acá son un poco conocidos. Hay otro grupo, AZ3, Grupo A, así, Alternativa, y otros grupos también, Cristianos Jóvenes. Y usted no tiene ningún recital, aprovecha de pasar el aviso al tiro. Mira, por el momento estamos tratando de terminar de hacer cassette con Patricia Ibarra y esperamos a futuro poder presentarlo como este sábado lo va a hacer Tomás, para que vaya bastante público y gente. Bueno, yo les quiero agradecer la visita a la radio, desearles mucha suerte, ojalá se sigan haciendo y cuando tengan actividad en cuanto a festivales, a lo mejor de diferentes regionales o diferentes organismos cristianos dentro de Santiago, que hagan llegar la actividad y por supuesto vienen a difundirla a ustedes. Perfecto, muchas gracias. Que les vaya muy bien. ¿Cómo se llama la canción con la cual nos queremos? Gobierno de Dios. Gobierno de Dios. Gracias. 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 Gracias.